Uno de los grandes ausentes de la noche es Eminem. Es difícil invitar a alguien que se lleva mal con tanta gente, ¿no? Eminem odia a su madre, a Moby, a Cristina, a Britney, a MTV, a las exnovias y a los maniquís. Pero en esta larga lista no se encuentra esta artista que vamos a presentar. Ha de haber hecho algo bien o mal, no sabemos. Le vamos a presentar esta noche aquí en MTV en vivo a Daido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!